Fuerte agarrón entre René Pérez y J Balvin, desde hace pocas horas los medios de comunicación se han visto al tope con la discusión que se ha convertido en polémica y es que todo fue debido a las fuertes declaraciones que dio J Balvin a los Grammy. Esta vez el artista colombiano cuestionó a la academia por no tener en consideración a los artistas urbanos en sus nominaciones. Todo empezó cuando El Paisa compartió con sus millones de fanáticos unos tweets en los que luego de conocer la lista oficial de nominados de la edición número 22 de los Latin Grammy, manifestara su inconformismo por la ausencia de artistas de reggaetón en la lista. Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Del mismo modo agregó que es uno de los artistas nominados. Estoy nominado para que no vengan, que estoy dolido, José. Además envió un mensaje a sus colegas. Los que tienen poder en el género ninguno debería de ir, es decir, todos porque somos un movimiento. Es por eso que el músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, respondió con un video que horas más tarde eliminó de sus publicaciones. También le reclamó por ese llamamiento a no asistir a la gala de premiación. Para entender por qué estoy perdido, José. Si los Grammys no nos valoran, entonces es porque yo tengo 31 Grammys. Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las sientes. Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos. Entonces, tienes que entenderlo, José. Es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José. A todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. Ante el gran revuelo que causó la tiradera del puertorriqueño, muchos se encontraban expectantes a la respuesta que daría el colombiano, por lo que hace pocas horas una foto y un post fue aplaudido enormemente en redes. José Álvaro, luego de todo lo ocasionado, no lo pensó dos veces para dejar su comentario. Ante la opinión del exintegrante de Calle 13, respeto tu opinión. Y por otro lado, colgó una imagen titulada Sal y Perrea, para hacer referencia a las ofensas de Residente y sacarle un lado de burla al tema. Otros artistas como Arcángel dieron su opinión sobre lo que está pasando con Residente y J Balvin, dándole su apoyo a J Balvin. Yo siento que todos nosotros nos merecemos un respeto. Y más cuando es una persona que desde que vino a este género, nos está tratando muy bien y dándole el respeto que se merece cada y uno de los artistas, sea grande o sea pequeño, es J Balvin. Y cuenta con mi apoyo 100%. En las buenas y en las malas. Es mi hermano. Yo tomé esta decisión. Es cierto, René tiene razón. Lo que René dijo está bien. Yo no estoy en contra, ni soy quien para irme la encontra tampoco. ¿Entiendes? Pero Balvin también tiene razón. Y luego debería escuchar todo esto. ¿Qué opinión tienes del tema? Déjalo en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.